Música 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Después de cuatro años, DPS Televisión vuelve a retransmitir las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Tenagua, municipio de Punta Llana. Ahora mismo me encuentro con el secretario de la Asociación de Vecinos, Etenagua, que es otra institución aparte de la Comisión de Fiestas, pero que la Unión hace la fuerza. Y estoy con Santiago Feo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el secretario me contaba antes que la Unión hacía la fuerza, ¿verdad que sí? Sí, sí, correcto. Durante muchos años ha habido pequeños problemas y desencuentros y se ha nombrado una nueva directiva de la asociación. Y nosotros por medio de la asociación pretendemos que todo el barrio y todos los ciudadanos del barrio participen en las fiestas y en los distintos actos que se celebre. Y pretendemos que la asociación sea abierta para todos los ciudadanos de Tenagua. Y entiendo que no solo Tenagua, sino también la gente que quiera de Punta Llana también podrá. De Punta Llana la asociación está abierta a todo el mundo, a todo el mundo. A todo el mundo. De Punta Llana, de La Palma, de Canarias, de España, a todos nuestros hermanos venezolanos, todos los sudamericanos, todos, todo el mundo, la asociación está abierta. Claro, claro Santiago, porque de hecho hay que saludarles, que nos están viendo desde todo el mundo a los hermanos venezolanos, porque tú tienes familia allá. Sí, sí, sí. ¿Qué palmero no tiene familia en Venezuela? Pues por supuesto. ¿A quién quieres saludar desde aquí? A todo mi pariente venezolano. A todos tus parientes. Bueno, un saludo desde aquí desde Tenagua, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias Santiago. Gracias. 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 Gracias.